¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este vídeo pues vamos a resolver este problema con fracciones, pero pues además les voy a dar unas recomendaciones para que puedan resolver problemas similares. Y pues por ser el sexto problema o el sexto vídeo en el que vamos a resolver problemas con fracciones, pues hay cositas que ya voy a ir un poco más rápido. Te recomiendo que si quieres ver y empezar desde el comienzo a resolver problemas fáciles de fracciones, te invito a que veas los vídeos anteriores. O si quieres ver ejercicios más difíciles a este, pues vas a ver los siguientes vídeos. Eso todo está en la lista de fracciones. Pero bueno, primera recomendación, pues obviamente leer el problema varias veces. ¿Para qué? Para entenderlo. Pues de una vez lo voy a leer. Aquí dice que Andrea emprende un viaje de 40 kilómetros, o sea, el viaje completo que va a ser dura o tiene una distancia de 40 kilómetros. En la primera hora recorre un cuarto del trayecto y en la segunda hora recorre otros dos quintos. En este caso vamos a resolver dos preguntas, pero si has visto los vídeos anteriores, ya sabes que podemos responder cualquier pregunta que nos hagan llenando la tablita que pues ya vamos a hacer. Dos preguntas. Primera, ¿cuántos kilómetros ha recorrido en las dos primeras horas los kilómetros? Y la segunda, ¿qué parte le falta por recorrer a y a cuántos kilómetros corresponde? Entonces, segundo consejo. Recordemos que pues el segundo consejo es organizar bien los datos para diferenciar bien entre fracciones y entre, en este caso, entre kilómetros. Y pues organizamos como siempre en una tabla como estas. Recuerden que esto es una recomendación, ¿no? No es obligatorio organizar los datos, pero si se han dado cuenta de los vídeos anteriores y pues en este vídeo también nos vamos a dar cuenta que esto nos sirve para entender muchísimo más el problema. Bueno, en este caso, en la columna del centro escribo kilómetros. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando en todo el problema pues es de los kilómetros que recorre Andrea en su viaje, ¿sí? Y pues en la última columna, como siempre, vamos a escribir las fracciones. ¿Esto para qué? Para diferenciar entre los datos que corresponden a kilómetros y los datos que corresponden en la fracción, en este caso de viaje, ¿sí? Además, aquí puedes escribir la primera hora. ¿Por qué? Pues porque aquí nos habla de que el viaje lo divide en horas. Entonces, en la primera hora recorrió yo no sé cuántos kilómetros, en la segunda hora yo no sé cuántos. Y como recomendación, le agregamos una casilla para el total, ¿sí? Porque como hemos visto en los vídeos, esta casilla es, pero mejor dicho, fundamental. Bueno, entonces, te invito pues a que pauses el vídeo, ¿sí? Si quieres, llenes los datos que tenemos aquí, los escribas en la tabla para que compares con lo que yo voy a hacer. Y pues yo de una vez empiezo a escribir, ¿no? Dice que Andrea emprende un viaje de 40 kilómetros. El viaje total es de 40 kilómetros, pues entonces, obviamente, ¿dónde escribimos ese 40? Pues en el total de kilómetros, ¿no? En este caso fueron 40. Ya sabemos que pues obviamente esos 40 se van a dividir en las horas que duró recorriendo, ¿no? Dice que en la primera hora recorre un cuarto del trayecto. Un cuarto. Miren que aquí estamos hablando de fracción. Entonces, obviamente, pues donde lo escribimos en la primera hora, en la fracción corresponde a un cuarto. Ya sabemos que es un cuarto de qué. Pues un cuarto de estos 40 kilómetros. Además, dice que en la segunda hora, dos quintos. Aquí les voy a declarar algo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Miren que en este caso nos dice que en la segunda hora, dos quintos. Bueno, de una vez lo escribo aquí, segunda hora, dos quintos. Pero algo importante y que puede hacer muy diferente el ejercicio sería, creo que en el siguiente vídeo lo vamos a ver, si llegara a decir aquí, dos quintos de lo que quedó, ¿sí? Si dijera dos quintos de lo que quedó, ya el ejercicio sería muy diferente. Cambiaría algo que, como les decía, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, como dice que en la segunda hora recorrió dos quintos, pues se supone, por decir solamente dos quintos, entonces se supone que esos dos quintos son del total. Entonces escribo dos quintos y ya. Miren que aquí ya simplemente siguen las preguntas. Como lo hemos hecho en los vídeos anteriores, pues las preguntas por ahora no las vamos a mirar porque simplemente vamos a mirar los datos que tenemos aquí. Aquí ya conocemos otro dato, que es que acordémonos que en el total la fracción corresponde al número uno, ¿sí? Algo clave. Miren que aquí dice que Andrea recorrió en la primera hora un trayecto, en la segunda hora otro trayecto, pero todavía le falta recorrer porque pues no ha terminado su trayecto, ¿sí? ¿Cómo sabemos que no ha terminado? Pues porque estas dos fracciones no suman uno. Falta todavía una parte de la fracción o una parte del trayecto por recorrer, ¿sí? Miren que aquí sin observar las preguntas, no hay necesidad de observarlas de una vez, ya como observamos algo clave que hemos visto en los vídeos anteriores, que es que en el total conocemos ya los dos datos, siempre que en el total conocemos los dos datos, ya esto es muy fácil de encontrar, ¿sí? Miren, y vuelvo a decirles, sin necesidad de leer las preguntas, aquí ya sabemos que este dato se puede hallar muy fácilmente, este otro dato se puede hallar muy fácilmente. Sin embargo, pues vamos a leer las preguntas para ver qué es lo que tengo que hacer con estos datos. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿cuántos kilómetros ha recorrido en las dos primeras horas? Entonces, para saber cuántos kilómetros, miren que lo que me están preguntando es, ¿cuántos kilómetros recorrió en la primera hora y cuántos kilómetros respondió? ¿Cuántos kilómetros recorrió en la segunda hora? Simplemente. Entonces, de una vez, esto ya no lo explico tanto, porque como les decía, lo he explicado mucho en los vídeos anteriores, lo que sabemos es que en la primera hora recorrió un cuarto de todos los kilómetros, o sea, un cuarto de los 40 kilómetros, yo lo voy a escribir aquí con palabras, simplemente tendremos que para la primera hora encontrar cuánto es un cuarto, pues, de los 40 kilómetros. Entonces, aquí simplemente hacemos una multiplicación, un cuarto de, ¿qué quiere decir? Por 40. ¿Sí? Esto ya lo expliqué detenidamente en los vídeos anteriores, por eso, pues, aquí ya voy más rápido, ¿no? Simplemente, pues, igual, cuando vamos a hallar una parte de un número, pues, hacemos es la multiplicación, ¿no? Aquí, pues, multiplicamos numeradores y denominadores aparte, 1 por 40 es 40, sobre 4 por 1 es 4, y 40 dividido en 4, eso es 10. ¿10 qué? 10 kilómetros, pues, porque lo que estamos hallando es el número de kilómetros que corresponde a un cuarto de los 40 kilómetros. Ese 10, que ya sabemos, que ya sabemos en dónde lo escribimos, pues, obviamente, aquí, ¿no? En la primera hora, ¿cuánto recorrió? Recorrió 10 kilómetros. No escribo kilómetros porque ya esa es la columna de kilómetros. La pregunta no es cuánto recorrió en la primera hora, sino cuánto recorrió en las dos primeras horas. Entonces, nos falta hacer exactamente lo mismo para la segunda hora. Te invito a que practiques, pauses el vídeo y comparas, ¿no? En este caso, vamos a hallar ahora los dos quintos del total, ¿sí? Como les decía, esto es muy sencillo. Entonces, vamos a encontrar ahora para la segunda hora, pues, los dos quintos de 40. Todo esto yo lo estoy haciendo por la explicación, ¿no? Pero, pues, bueno, claro que sí es mejor como ir organizando ahí para uno mismo entender de pronto cuando está estudiando. Los dos quintos de 40, ¿cómo se hallan? Nuevamente multiplicando dos quintos por 40. Al 40 le ponemos un 1 en el denominador porque son 40 enteros. Y multiplicamos 2 por 40, eso es 80, sobre 1 por 5, 5. Y 80 dividido en 5, eso son 16, ¿qué? 16 kilómetros. Entonces, ya sabemos que en la segunda hora recorrió los dos quintos de los 40 kilómetros que corresponden a 16 kilómetros. A mí me gusta ir llenando aquí en la tabla. Entonces, escribo que en la segunda hora de una vez recorrió 16 kilómetros. Eso es solamente en la segunda hora que eran dos quintos del total, ¿no? La primera pregunta era, ¿cuántos kilómetros ha recorrido en las dos primeras horas? Sencillo ya con esto que tenemos en la tabla. Si ven que así se entiende mucho más. Entonces, respuesta. En este caso no la voy a escribir, pero, pues, ya saben ustedes que la respuesta tienen que darla con palabras. Entonces, respuesta. En las dos primeras horas recorrió ¿cuántos kilómetros? Obviamente, pues, lo que recorrió en la primera más lo que recorrió en la segunda. Entonces, en las dos primeras horas recorrió 10 más 16, o sea, recorrió 26 kilómetros. Miren que aquí ya sabemos que, como nos volvemos a dar cuenta, miren que en las dos primeras horas, como les decía al comienzo, no había recorrido todo. Solamente recorrió 26 kilómetros. Si nos hubieran preguntado, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros le falta por recorrer? Pues, ah, no, creo que esa es una de las preguntas que tenemos acá, ¿no? Entonces, seguimos. Segunda pregunta, ¿qué parte le falta por recorrer? Cuando nos dicen qué parte le falta por recorrer, nos están preguntando es qué fracción del total de recorrido, pues, le falta recorrer, ¿sí? Eso ya lo hicimos en el video anterior. Si tú ya lo viste, yo creo que ya puedes pausar el video y tomar lo que sigue como una práctica. Bueno, pero son dos preguntas. ¿Qué parte le falta por recorrer? O sea, ¿qué fracción le falta por recorrer? Y además, ¿a cuántos kilómetros corresponde? Ya tenemos la respuesta de cuántos kilómetros corresponde, pues, ¿por qué, no? Porque ya sabemos. O bueno, más bien voy a escribir aquí abajo la respuesta de la primera pregunta, ¿no? La respuesta de la primera pregunta era que en las dos primeras horas había recorrido 26 kilómetros. La voy a escribir aquí de una vez. Entonces, pues, así queda más bonito, ¿no? Escribiendo todo. En las dos primeras horas recorrió 26 kilómetros. Acuérdense algo, les enseño más cositas. Kilómetros no se escribe la K, la M y la S, porque kilómetros se escribe simplemente la K y la M. No vayan a escribir la S. Aquí ya como sabemos que el recorrido total eran 40 kilómetros, ¿sí? El recorrido total eran 40. Y entre estos dos, pues, sumamos 26, ¿sí? Pues, entonces ya sabemos cuánto falta por recorrer. ¿Qué hacemos? Pues, una resta de los kilómetros. Miren que, vuelvo a decirles, la tabla es muy importante porque sabemos que estamos trabajando con kilómetros. Las fracciones no las miramos para nada cuando estamos hablando de kilómetros. Bueno, entonces, ya sabemos aquí cuántos kilómetros le falta por recorrer, ¿no? Obviamente, pues, 40, que era el total, menos 26, que ya recorrió, da 14. O sea, ¿cuántos kilómetros le falta por recorrer? 14 kilómetros. Pero, cuando nos dicen qué parte le falta por recorrer, se hace exactamente lo mismo que con los kilómetros, se hace lo mismo con las fracciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, primero que todo, tenemos que saber qué fracción o qué parte recorrió en las dos primeras horas. Miren que aquí, para saber cuánto había recorrido en las dos primeras horas, pues, tenemos que hacer una suma de los kilómetros. Para saber qué parte ha recorrido en las dos primeras horas, pues, sumamos las fracciones de las dos primeras horas. Y así nos dará la fracción que ha recorrido en esas dos primeras horas. Y ya, pues, sabremos cuánto falta, ¿sí? Si ya vieron los videos anteriores, ¿no? Entonces, para la segunda pregunta, ya sabemos cuántos kilómetros, pero tenemos que hacer la suma de estas dos fracciones. Un cuarto más dos quintos. Entonces, por aquí la vamos a hacer. Un cuarto más dos quintos. Ya saben que para sumar y restar fracciones hay muchos métodos. A mí me parece el más fácil el de la carita feliz. Entonces, pues, así lo voy a hacer. Multiplicamos denominadores y luego multiplicamos en X. Entonces, empezamos. Primero denominadores. O bueno, no importa el orden, ¿no? Generalmente yo me acostumbro ya a los denominadores. Primero, cuatro por cinco, veinte. Y en X. Primero estos dos. Uno por cinco, cinco. Como aquí es una suma, escribimos más. Y dos por cuatro, ocho. Cinco más ocho, eso es trece veinteavos. O sea, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Esta fracción a qué corresponde? Esto es la fracción de lo que ha recorrido, ¿sí? Esto es la parte, ¿sí? Como les decía, aquí en la pregunta, miren, ¿qué dice es qué parte, qué parte le falta por recorrer? Esto que acabamos de hallar es la parte que ha recorrido. Ha recorrido trece veinteavos. En los videos anteriores ya lo vimos. Como recorrió trece veinteavos, ya se sabe cuánto le falta por recorrer. Entonces, pues, de una vez ya por eso escribo la respuesta. Respuesta. Ah, bueno. Esto es el total de lo que ya recorrió. Esto es la parte que recorrió. ¿Cuánto le falta? Pues, simplemente, obviamente, tenemos que completar la unidad, ¿no? Ya se sabe que lo que le falta, de una vez aquí lo vemos en la respuesta, lo que le falta, si lo que recorrió son veinteavos, lo que le falta también son veinteavos, pero ¿cuántos veinteavos? Lo que le falta a trece para llegar a veinte son siete. Le faltan siete veinteavos. Si quedaste con alguna duda, te invito a que veas el primer video de introducción a problemas, porque allí te aclaré todos esos conceptos de lo que estoy hablando aquí. Bueno, simplemente, ¿por qué sabe? Se sabe que le faltan los siete veinteavos, pues, porque si sumamos trece veinteavos más siete veinteavos, trece más siete serían veinte veinteavos, que es la unidad, ¿no? Como les decía al comienzo, el total es la unidad de infracción. Por eso se sabe que son siete veinteavos. Esto simplemente se hace mentalmente. Y, pues, además, aquí escribo los siete veinteavos del total que corresponden a catorce kilómetros. ¿Por qué catorce kilómetros? Pues, porque ya recorrió veintiséis. Veintiséis más catorce es cuarenta, o son cuarenta kilómetros. Ya con esto termino mi explicación. Y, como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que practiques, que es algo similar para que practiques y te vuelvas experto o experta. Bueno, entonces te invito a que resuelvas ese problema. Y la respuesta va a aparecer en tres, dos, uno. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es leer varias veces el problema para entenderlo. En este caso, además, yo con mis excelentes dibujos les hice un súper dibujo para que lo entendamos. Aquí dice, primero lo leo y después les muestro el excelente dibujo que hice. Dice que un poste tiene dos séptimos de su longitud clavados en el fondo de un estanque y un cuarto de su longitud por fuera del agua. Bueno, aquí hay dos preguntas y además dice, si el poste mide 28 metros, otra pregunta. Entonces, miren que dice que dos séptimos están clavados, un cuarto por fuera del agua y que el poste mide 28 metros. Bueno, yo aquí les hice el súper dibujas tan bonito. Voy a agrandarlo un poquito para que nos fijemos en ese dibujo tan espectacular. Más o menos algo así era lo que decía el ejercicio. ¿Sí? Pues aquí tenemos una montañita y obviamente si hay un estanque, ¿Sí? Pues entonces va a haber agua. Aquí mejoremos el dibujo. Todo esto es agua. Bueno, claro que creo que me lo dañé más bien haciendo esta agua. Bueno, todo esto es agua. Pero entonces, miren que aquí se ve el fondo del estanque. El fondo del estanque es acá, ¿No? Entonces dice que tenía, este es el poste, decía que tenía dos séptimos clavados y un cuarto por fuera del agua. ¿Sí? En total, el poste, o sea, desde acá hasta acá, el poste mide 28 metros. Bueno, aquí voy a hacer la línea más... Me dañé ese dibujo tan bonito que había hecho, pero bueno, lo importante es que comprendamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que decía el ejercicio. Obviamente, una de las preguntas, o no sé, la verdad no me acuerdo, una de las preguntas podría ser ¿qué fracción hay en el agua? ¿Sí? Por fuera un cuarto, por fuera del agua, dos séptimos clavados y en total el poste mide 28 metros. Entonces, ahora sí, ya voy a achicar esto para poderlo ver bien. Bueno, entonces, estamos hablando en todo de metros del poste. Bueno, aquí tenemos los metros, dice que, y pues la última casilla tiene que ser las fracciones, ¿no? Ahora sí, empezamos a leer y empezamos a organizar los datos. Dice que el poste tiene dos séptimos clavados en el fondo del agua. Entonces, obviamente, pues una casilla sería cuánto hay afuera, cuánto hay en el agua, cuánto hay clavado y pues el total que es muy importante, ¿no? Afuera del agua había dos séptimos, es la fracción, no se sabe cuántos metros, pero es la fracción. Sigo leyendo, clavados en el fondo del estanque, un cuarto de su longitud fuera del agua. Entonces, aquí afuera del agua hay un cuarto, o sea, la fracción. Y además aquí dice, si el poste mide 28 metros, o sea que en total los metros que tiene el poste son 28 y además algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta es que la fracción en el total es la unidad porque es un poste completo, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué parte del poste está cubierta por agua? Miren que cuando nos están diciendo qué parte nos están hablando de la fracción. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente miren que si ya conocemos qué fracción está por fuera del agua, conocemos la fracción que está clavada, pues entonces al sumar esas dos, pues me dará la fracción sumada, pues la que está clavada más la que está afuera y pues simplemente tendríamos que mirar cuánto falta, que eso que falta sería lo que está clavado en el agua. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sumar esas dos fracciones para saber la fracción que está entre la de abajo y la de arriba. Un cuarto más dos séptimos, ¿sí? Meto de la carita feliz nuevamente, siete por cuatro, veintiocho, uno por siete, siete, más dos por cuatro, ocho, siete más ocho es quince, veintiocho, Esta parte es la parte que está entre afuera y clavada, ¿no? Entonces, ya como sabemos que lo demás, digámoslo así, lo demás eran quince veintiocho avos, ¿cuánto falta? O sea, lo que falta es lo que está entre el agua. Entonces, ¿cuánto falta? Como aquí son veintiocho avos, pues también serían veintiocho avos, ¿cuánto le falta a quince para hacer veintiocho? Faltan trece. Entonces, trece veintiocho avos del poste están cubiertas por agua, que esa era la primera pregunta, ¿sí? Sigo observando aquí. Segunda pregunta, si el poste mide veintiocho metros, ¿cuántos metros están clavados? ¿cuántos están en el agua y cuántos están en la superficie? Entonces, ya sabemos que en el agua hay los trece veintiocho avos, o sea, aquí de una vez podemos escribir trece veintiocho avos, ¿sí? Miren que ya como sabemos todos los datos del total que son veintiocho metros y que corresponde a la unidad, pues entonces ya podemos hacer esto de acá, ¿sí? Incluso solamente conociendo los metros ya podríamos hallar todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se hace? Los que están afuera del agua es un cuarto, o sea, un cuarto de veintiocho. Lo que está en el agua son trece veintiocho avos de veintiocho. Lo que está clavado serían dos séptimos de veintiocho y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero, afuera, un cuarto de veintiocho, como les decía, multiplicamos y nos da siete metros, siete metros afuera. Clavado, eran dos séptimos de veintiocho que si hacemos la multiplicación nos da ocho metros y en el agua ahí podríamos hacer la resta, aquí podemos en el agua mirar de diferentes formas, ¿no? En el agua podríamos hacer también el mismo proceso trece veintiocho avos de veintiocho pero pues si ya sabemos que afuera hay siete y clavado hay ocho pues podríamos llenar aquí nuestra tabla. Afuera siete clavado ocho o sea que ya sabríamos cuánto hay en el agua, ¿sí? Ocho más siete eso es quince miren que se hace igual que acá se suman esos dos quince y pues cuánto le falta quince para hacer veintiocho pues serían trece entonces siete afuera trece en el agua y ocho clavados entonces por aquí escribimos la respuesta ocho clavados trece en el agua y siete en la superficie y bueno qué bien que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que te gusta incluso practicar y así segurísimo vas a aprender muchísimo te invito a que si te gustó mi forma de explicar te invito a que veas el curso completo para que veas los demás problemas y todo lo que tiene que ver con fracciones además aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a gustar y te van a servir no olvides comentar compartir suscribirte y darle like al video y no siendo más bye bye